El día sábado tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche el día sábado en la mañana. Habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador y el presidente de Cuba. Esto es el día sábado en Campeche y el día domingo por la mañana concluye la visita del señor presidente de Cuba y que por parte de México encabeza el presidente de la República, el licenciado López Obrador. Será cuanto, señor presidente. Muchas gracias.